La escuela secundaria Plutarco Elías Calles, la primera en fundarse en Agua Prieta y la cual cumple este mes 50 años de estar ubicada en el actual edificio, es la única en esta frontera que está certificada bajo la norma ISO 9001-2008, declaró su directora, la maestra, Elsa Guadalupe Cañes Coronado. En el día 26 de septiembre fuimos citados a Hermosillo, donde se nos otorgó esta certificación en manos del ciudadano Jorge Luis Simarra Mendil, secretario de educación a nivel estatal, donde se nos certifica la escuela de acuerdo al programa ISO 9001-2008. Dijo que esta certificación le da al plantel más prestigio y al mismo tiempo es un reconocimiento a nivel estatal, otorgado por la Secretaría de Educación y Cultura. Se nos certifica y al mismo tiempo se nos compromete a que esta escuela trabaje mucho mejor. En el año pasado esto fue el fruto de un año escolar muy largo que tuvimos anteriormente y que fue el trabajo en equipo. Todo el personal de esta escuela trabajó para que esta escuela se certificara. Tengo el conocimiento de que en 1937 fue la primera secundaria que se fundó aquí en Agorrieta. Estaba localizada en frente de la Plaza Sueta antes, después se cambió a diferentes locales, entre ellos donde actualmente ocupa la escuela Vicente Guerrero. Ahí hay una placa en 1945, se fundó la escuela con este nombre, de General Plata Colías Calles. Pero después en 1961 se construyó este plantel que ahora cumple 50 años de estar ubicada aquí en la escuela. Hay una placa conmemorativa en los pasillos de esa escuela donde tiene esa fecha, en 1961. Sin duda esta escuela, por aquí han pasado muchos grandes personajes, desde grandes comerciantes, políticos, muchos maestros que ahorita son ya maestros aquí en Agorrieta, pasaron por estos, muchos grandes profesionistas, tenemos conocimiento de eso, que han pasado por esa escuela. Con imágenes de Alejandro Figueroa, para Abson TV Canal 4, Robin Beltrán.